¿Cómo salimos del silencio? ¿Cuándo empezamos a hablar? Es la moneda del trato diario. Aprendemos a hablar en nuestra primera infancia, pero aprendemos a comunicarnos cuando adquirimos las competencias que la escuela nos brinda. Es muy grato dirigirme a la comunidad escolar el día de hoy, cuando damos inicio al ciclo escolar 2015-2016. Un ciclo es un espacio en el tiempo que se repite, pero en las escuelas cada ciclo es diferente porque se enriquece y retroalimenta gracias a ustedes jóvenes de secundaria. El compromiso social de la escuela es que ustedes logren los más altos estándares de aprendizaje, que aprendan a aprender y que aprendan a convivir de manera sana y pacífica, así como a formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad y la legalidad. Para lograrlo, directivos, maestros y personal de apoyo hemos construido la ruta de mejora de la escuela, cuyo propósito fundamental es la mejora de sus aprendizajes y de manera general la organización del trabajo escolar. En las escuelas secundarias técnicas educamos para el siglo XXI y nos preocupamos por la calidad de la educación. Al conocer nuestras áreas de oportunidad, damos sentido a nuestros esfuerzos y encauzamos positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua en el que convergen las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, las y los estudiantes, ustedes, jóvenes. Escuela Secundaria Técnica 49, José Vasconcelos, bienvenidos al ciclo escolar 2015-2016.